Supongo que piensas que soy un hombre usurpando el espacio de una mujer. Que te quede clara una cosa. Yo soy una mujer trans. Y una mujer trans no es menos mujer que tú. Puede que no, pero yo soy una mujer auténtica. Tú eres una mujer auténtica. Pero yo soy una señora. ¡Gracias!